Al comenzar su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que devolvió 22.313,29 pesos de su primera quincena, por lo que por sus primeros 15 días de trabajo cobró 53.846,30 pesos. Le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo, estoy hablando de los servidores del Poder Ejecutivo para que no se confunda. La López Obrador explicó que el devolver este dinero es parte de la austeridad, y con los ahorros su administración podrá financiar sus proyectos de austeridad ya que dejaran de ser un gobierno mantenido. Lee, en 25 años, la mayor alza al salario mínimo confió en que los organismos autónomos actúen de la misma manera, porque, no puede ser que tengamos un instituto para organizar elecciones que es el más caro del mundo, y señaló que el dinero no es del gobierno, es del pueblo, de los ciudadanos, nosotros somos simples administradores de los dineros de los ciudadanos, ese es el cambio, los del Poder Legislativo están haciendo lo mismo y yo espero que los organismos autónomos actúen de la misma manera y se reunirá con rectores durante su conferencia matutina, el presidente adelantó que se reunirá con los rectores de las universidades para explicarles a fondo el presupuesto educativo, al cual defendió al afirmar que este sector será el que tenga una de las bolsas más grandes de recursos el año entrante, hay esta inconformidad porque hubo una reasignación de presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles para informarles y escucharlos, es una obligación que tenemos, comentó, López Obrador explicó que sí hubo crecimiento para las universidades y puso de ejemplo el programa de becas para estudiantes de educación media superior. Muchas de las universidades tienen preparatorias y el hecho de que se les dé una beca a sus alumnos es un apoyo económico para las universidades, argumentó, no voy a confrontarme con los rectores, añadió. ¡Suscríbete al canal!